En la que es, te reconozco, valoro y respeto. En esta ocasión el video no va a traer imágenes. Y bueno, he estado bastante ocupado y casi no me da tiempo de hacerlo, pero siempre lo hago de alguna manera, por eso es así el formato. Viernes 12 de Enero del 2018 Tenemos el Día de el Mago Cósmico Oxlahun Ish, el King 234 Un fuerte abrazo para Gerlen, hermano, maestro, compañero, hoy es su cumplequín. Trascendemos, vivimos el aquí y ahora para expresar realmente lo que sentimos, ser asertivos, comunicar de mejor manera siendo atemporales, viviendo el aquí y ahora. El Mago Ish es el sello solar, número 14 de los 20 sellos solares mayas. El Mago es atemporal, vive el momento presente, es el único momento, el pasado y futuro son construcciones mentales, somos el momento. El Mago es carismático, empodera a las personas y su varita mágica es el poder de la palabra. Tenemos la onda encantada de la comunicación y el Mago es el poder de la palabra. Piensa bien antes de hablar. La mayoría hablamos basado en lo emocional, no pensamos bien lo que vamos a decir. El Mago nos invita a ser íntegros, íntegras. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es coherente, es coherente, pensamiento, palabra y acción. Hacer lo que sentimos que es lo correcto, a pesar de que nadie esté viendo. Usualmente hacemos lo correcto si nos observan. La mayoría tenemos dos vidas, la que mostramos a los demás y la que realmente vivimos. El Mago actúa de una manera consciente, pero también de una manera ritual, ya que sabe que todo tiene conciencia. Nos pide mantenernos en el momento presente. No es fácil, ya que la mente le gusta irse al pasado o al futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, porque el ego, la personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos, siempre está comparando si estamos mejor, peor, etc. La magia de la vida la vemos manteniendo nuestra paz y armonía. Que nadie ni nada interrumpa nuestra paz. En sombra la energía puede buscar control, reconocimiento, etc. Las personas trabajamos por dinero, pero morimos por reconocimiento. El tono 13, hoy terminamos la onda encantada del viento. Trascendemos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del viento, viviéndola aquí y ahora. Trascender especialmente creencias que nos limitan. Nuestras creencias es uno de los más grandes obstáculos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo nuestras creencias, es como vemos esta experiencia. Tono 13 es el vuelo mágico y es la presencia, nuevamente es presencia con presencia, porque tenemos al mago que es la presencia y el tono 13. Nos cuesta mantenernos. ¿Qué nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora? Practicar arte, estar en un estado creativo, nos ayuda a enfocarnos. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Nos guía la energía del espejo. Edsnab, el sello solar 18. El espejo refleja lo que es. Nos recuerda que como es afuera, es adentro. Que nuestra vida es un salón de espejos. Especialmente la relación de pareja y familiar nos muestra nuestro espejo ahumado. Propósito principal de tener una relación íntima de pareja es hacernos conscientes especialmente de nuestras sombras. Buscamos el alma gemela constantemente. Todos somos alma gemela. Sentimos que hay alguien afuera igual a nosotros que nos va a hacer feliz. La felicidad es una decisión personal. Si estás en una relación, estás porque deseas estar o realmente te da miedo estar solo o sola y has creado una relación codependiente y no te das cuenta. Simplemente mirarnos al espejo. El espejo no miente. Refleja lo que es. El espejo también nos invita a cerrar ciclos. A menudo nos puede costar el terminar cierta relación, trabajo, ciertas situaciones porque lo vemos como pérdida. No podemos empezar lo nuevo realmente si no terminamos el ciclo anterior. Lo cerramos bien. Evitar autoengañarnos. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar nosotros. No se va a acomodar todo a como queremos. Nos vamos a pasar toda la vida y ya cuando vayamos a trascendar nos vamos a dar cuenta que nada cambió, que tenemos que cambiar nosotros y quizá no lo hicimos. Esta información nos ayuda a ser más conscientes, a reflejar. Finalizamos la onda encantada del viento. Trece días, el propósito lo marca Ick. El aliento divino, el espíritu, la comunicación, expresarnos. Ser asertivos es decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos. Prestar atención a la dualidad porque el viento es la dualidad y nos recuerda que somos seres duales. Podemos escoger el camino, qué camino tomar y el par de opuestos nos muestran los desafíos, los obstáculos. Es el camino de en medio. El viento también nos recuerda la religión y la espiritualidad son diferentes, pero se nos ha enseñado como que es lo mismo. Que para ser espiritual tienes que ser religioso, seguir una religión. Y qué bueno si lo haces y te gusta. Pero realmente la espiritualidad se basa con esa conexión. No necesitamos intermediarios. Es nuestra conexión con lo divino. Es basada en la libertad, en el amor. La religión se basa más en el control, en el miedo. Gratitud infinita. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias, conocer más el propósito, visita factormaya.com archivo pdf y video. Qué mejor inversión que tú mismo. Gratitud infinita a las personas que la han ordenado y que la ha hecho. He estado ocupado y lo agradezco infinitamente. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inakesh Ka. Hayon honapku. Eva maya. Eva ro.